Música Antara dirma yuho kudeng-kudeng-kudeng Kuleng-kudeng ajabu Sini pasu tinggung wadu Aca gaya kuna layas kutu Música Sini pasu tinggung wadu Kuleng-kuleng ajabu 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 Mungkin jesteśmy Sampai itu Kuleng-kuleng ajabu Amor bernetulah, oh yeh, tujuh Ya, bercuma, kula-mola rata Kalo apa-apa Ya, rebe, dawe, tujuh La mamá, de mi vida La mamá, de mi vida Qua choc y jen Sampai, la mamá, de mi vida ¿Quién es el barco? ¿Nos haciado a trabajar? ¿No me desaneja? ¿Todo el día? ¿No me desanejaré? ¿No me desanejaré? ¿A que no me desanejaré?. Seguir por el mundo, oye, que yo Ya me cuman la ola Tanto apa que Tare firma yulongko ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!